La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 11 de diciembre del 2014 Iniciamos en San Salvador El Juzgado Primero de Paz instaló la audiencia especial para definir responsabilidad civil en el proceso contra el ex ministro de salud, José Guillermo Massa Brizuela Massa es procesado por los delitos de actos arbitrarios, falsedad ideológica y estafa agravada El ex funcionario ya fue condenado a tres años de prisión, cambiados por trabajos de utilidad pública El Juzgado Séptimo de Instrucción recibió un escrito firmado por la representación fiscal donde solicitan levantar el cargo de las acciones de la empresa italiana Enel Lo anterior luego que el Estado a través del fiscal general y el representante de la empresa, Nicola Melcotti establecieran un acuerdo para vender sus acciones en la GEO al gobierno salvadoreño 22 imputados procesados por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima enfrentaron vista pública en el Tribunal Especializado de Sentencia C Los imputados son miembros de una pandilla en Tonacatepeque Según el proceso, las investigaciones iniciaron en febrero del 2013 con la denuncia interpuesta por parte de la víctima Por el delito de estafa, el Tribunal Primero de Sentencia instaló la vista pública contra José Antonio Martínez González, Yami Beatriz Cabrera Reyes y María Enma Flores Velázquez Los hechos delincuenciales sucedieron en abril del 2013 en los exteriores de la Universidad Modular Abierta El juzgado especializado de Sentencia B instaló la vista pública contra Carlos Flores Cornejo Carlos Arias Méndez, Nelson Ricardo Carpio Sánchez, José Javier Morales Meléndez y Rafael Baltazar Castillo Martínez Los imputados están acusados de homicidio agravado en perjuicio de un hombre Auto de apertura a juicio condenó el juzgado quinto de instrucción contra Manuel de Jesús Díaz, de 50 años de edad acusado de extorsión en perjuicio de una víctima protegida El imputado fue detenido luego de ser identificado como la persona que recogía la cantidad de 15 dólares que supuestos pandilleros de la AMS le exigían a la víctima De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción